No recuerdo lo que hice de eso que te hice, no pasó, no pasó Y que te monté los cuernos de eso, no me acuerdo, no pasó, no pasó Puede que tengan razón, pero no grites así, que me duele la cabeza, yo te quiero solo a ti Para mí tan solo hay uno, pero si te hace feliz, saber que estuve con otro, vamos a decir que sí Pero no me acuerdo, no me acuerdo, y si no me acuerdo no pasó, eso no pasó Yo no me acuerdo, no me acuerdo, y si no me acuerdo no pasó, eso no pasó Yo solo recuerdo que estaba bonita Todo el mundo loco con mi cinturita Una dosis de belleza con dinamita Atractiva como la reina afrodita Toda la noche perrie Con la mano en la pared Y no sé qué pasó conmigo después Creo que de tragos me pasé Puede que tengan razón Pero no grites así Que me duele la cabeza Yo te quiero solo a ti Para mí tan solo hay uno Pero si te hace feliz Saber que estuve con otro Vamos a decir que sí Pero no me acuerdo, no me acuerdo Y si no me acuerdo no pasó Eso no pasó Pero no me acuerdo, no me acuerdo Y si no me acuerdo no pasó Eso no pasó Tú no tienes nada que decir, cara dura Dijiste a las diez y llegaste a la una La otra vez y me quedé esperándote Yo también tengo derecho a pasarla bien Tú no tienes nada que decir, cara dura Dije que a las diez y llegué a las tres Bueno puede ser que a las cuatro Voy a pasarla bien un rato Puede que tengan razón Pero no grites así Que me duele la cabeza Yo te quiero solo a ti Para mí tan solo hay uno Pero si te hace feliz Saber que estuve con otro Vamos a decir que sí Pero no me acuerdo, no me acuerdo Y si no me acuerdo No pasó Eso no pasó Yo no me acuerdo, no me acuerdo Y si no me acuerdo No pasó Eso no pasó Eso no pasó Y que te monté los cuernos De eso no me acuerdo No pasó No pasó Desde esta noche te extraño en mi habitación Creo que puedo caer en una adicción contigo No me esperaba jamás una historia así Siento mil cosas por ti Siento mil cosas Entiende que desde esa noche Solamente pienso en ti Desde esa noche Muero por tenerte aquí ¿Qué es lo que te pasa? ¿Qué no quieres? Amor Entiende que desde esa noche Solamente pienso en ti Desde esa noche Muero por tenerte aquí Pero me da miedo enamorarme De ti Y yo de ti Yo de ti Y yo de mí Y yo de ti Pero me da miedo enamorarme De ti Y yo de ti Y yo de ti Uno de mí Uno de mí Y yo de ti Pero me da miedo enamorarme Amor Quiero llenarte de mis cosas Y pasarte mis dolores Quiero darte las canciones Que solo te hago de amores Y que pienses en mí Quiero que seas feliz Así que ya sufrí lo que debía sufrir Casi no logro creer en mí Tomemoslo lento Aunque no sea lo que siento Desde esa noche te extraño en mi habitación Creo que puedo caer en una adicción contigo No me esperaba jamás una historia así Siento mil cosas por ti Siento mil cosas Entiende que desde esa noche Solamente pienso en ti Desde esa noche Muero por tenerte aquí Pero me da miedo enamorarme De ti Y yo de ti Y yo de ti Uno de mí Uno de mí Y yo de ti Pero me da miedo enamorarme Pretty boy Entonces dice que me quiere Me dice que me adora Que entre todos los hombres Soy yo quien la enamora baby Porque no te decides entregarme Tu corazoncito va a cuidarte Quiero llenarte de mis cosas Y nos hace mis dolores Quiero darte las canciones Que solo te hago de amores Y que pienses en mí Quiero que seas feliz Ya sufrí lo que debía sufrir Casi no logro creer en mí Tomemoslo lento Aunque sea lo que siento Baby Muero por tenerte aquí Amor, amor Amor, amor Entiende que desde esa noche Solamente pienso en ti Desde esa noche Muero por tenerte aquí Pero me da miedo enamorarme De ti Y yo de ti Yo de ti Y no de mí Tú no de mí Y yo de ti Pero me da miedo enamorarme De ti Y yo de ti Y yo de ti Tú no de mí Tú no de mí Y yo de ti Pero me da miedo enamorarme Amorame Amorame Quiero beber los besos de tu boca Como si fueran gotas de rocío Y ahí en el aire dibujar tu nombre junto con el mío Y en un acorde dulce de guitarra Hacia locuras en tus sentimientos Y en el sutil abrazo de la noche Sepas lo que es lo que siento Estoy enamorada Y tu amor me hace grande Estoy enamorada Y tu amor me hace amarte Y en cada espacio unir mis ilusiones junto con tu vida Que este náufrago me quede en tu orilla Que de recuerdos solo me alimente Y que despierte del sueño profundo solo para verte Que estoy enamorada y tu amor me hace grande Que estoy enamorada y que bien, que bien me hace amarte Voy a encender el fuego de tu piel callada Mojaré tus labios de agua apasionada Para que dejamos sueños de la nada Estoy enamorada y tu amor me hace grande Que estoy enamorada y que bien, que bien me hace amarte Que estoy enamorada y tu amor me hace grande Que estoy enamorada y que bien, que bien me hace amarte Que estoy enamorada y tu amor me hace amarte Sé que me enamoré Yo caí perdida sin conocer Que al salir el sol se te va el amor Duele reconocer, duele equivocar si duele saber Que sin ti es mejor, aunque al principio no Me perdí, apenas te vi Siempre me hiciste como quisiste Porque siempre estuve equivocada Y no lo quise ver Porque yo por ti la vida daba Porque todo lo que empieza acaba Porque nunca tuve más razones Para estar sin él Porque cuesta tomar decisiones Porque sé que va a doler Y hoy pude entender Que a esta mujer Siempre la hiciste Inmensa vez De triste Hoy que no puedo más Sigo decidida a dejarte atrás Por tu desamor Lastimada estoy Hoy me perdí Me perdí Apenas te vi Siempre me hiciste Como quisiste Porque siempre estuve equivocada Y no lo quise ver Porque yo por ti la vida daba Porque todo lo que empieza acaba Porque nunca tuve más razones Para estar sin él Porque cuesta tomar decisiones Porque sé que va a doler Si así me sentía No sé por qué seguía Apostándole mi vida a él Porque siempre estuve equivocada Y no lo quise ver Porque yo por ti la vida daba Porque todo lo que empieza acaba Porque nunca tuve más razones Para estar sin él Porque cuesta tomar decisiones Porque sé que va a doler Y hoy pude entender Que a esta mujer Siempre la hiciste Inmensa me Te entregué mi piel Me mudé en tu ser Solo quise ser esa mujer Y siempre te cuide Nunca te fui infiel Y te amé, te juro como a nadie I wanna know Just let me know How could you let me walk away I wanna know I gotta know How could you just take my love away After all that we may Somebody please explain Te perdiste mi amor Y yo Y yo te estaba amando Te perdiste mi amor And you don't know Dejaste mi cama llorando Cada uno perdió Lo que muchos no han logrado Y soñando Saliste a buscar Y no sabían igual Esos besos que yo te entregaba No pudiste hallar La felicidad Esa que tanto deseabas I wanna know Just let me know How could you let me walk away I wanna know I gotta know How could you just take my love away After all that we may Somebody please explain Te perdiste mi amor Y yo Y yo te estaba amando Te perdiste mi amor And you don't know Dejaste mi cama llorando Oh, 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 oh Cada uno perdió Lo que muchos no han logrado Ni soñando Te perdiste mi amor Y yo Y yo te estaba amando Te perdiste mi amor Y you don't know Dejaste en mi cama llorando Te perdiste mi amor Oh no Nunca supiste cuanto Te perdiste mi amor Y hoy Hoy podemos remediarlo No se que nos paso Porque no lo intentamos De nuevo Cuando estabas junto a mi Nuestra luz Sombra al corazón Hoy se cumple un mes Que ya no me ves Te fuiste nada más Que hiciste renunciar a quererme Y como duele Mientras pienso en ti En lo que perdí Quisiera evitar Haberme permitido amarte Para perderte Y me duele Y me duele Como duele Los golpes Los golpes en la piel Dejan marca Y después Se van Se van Se van Se van Pero me rompís en dos Y no encuentro Y no encuentro Reparación Sin aviso Nuestro paraíso Nos dejó Y ahora Tu recuerdo Me hace sombra El corazón Hoy se cumple un mes Que ya no me ves Te fuiste nada más Que hiciste renunciar a quererme Y como duele Mientras pienso en ti En lo que perdí Quisiera evitar Haberme permitido amarte Para perderte Y me duele Como duele Hacer libre Y hacer feliz Que hará lo mismo a ti Amigos o alguien que conocí Ser extraño Y el dolor de quemosí Hoy se cumple un mes Que ya no me ves Te fuiste nada más Quisiste renunciar a quererme Y me duele 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 Mientras pienso en ti En lo que perdí Quisiera evitar Haberme permitido amarte Y no sabes Cuanto duele Vueles 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 Como vueles Me miras diferente Me abrazas y no siento tu calor Te digo lo que siento Me interrumpes y terminas la oración Siempre tienes la razón Tú, libreto de siempre tan predecible Ya, ya me lo sé Así que corre, corre, corre corazón De los dos tú siempre fuiste el más veloz Toma todo lo que quieras Pero vete ya Que mis lágrimas jamás te voy a dar Así que corre como siempre No mires atrás Lo has hecho ya Y la verdad me da igual Ya viví esta escena Y con mucha pena te digo no Conmigo no Vi lo que podía Pero a media puerta se quedó Mi corazón Tú, libreto de siempre tan repetido Ya, ya no No te queda bien Así que corre, corre, corre corazón De los dos tú siempre fuiste el más veloz Toma todo lo que quieras Pero vete ya Que mis lágrimas jamás te voy a dar Así que corre como siempre No mires atrás Lo has hecho ya Y la verdad me da igual Y la verdad me da igual Tú, el perro de siempre Los mismos trucos Ya, ya me lo sé Así que corre, corre, corre corazón De los dos tú siempre fuiste el más veloz Toma todo lo que quieras Pero vete ya Que mis lágrimas jamás te voy a dar Han sido tantas despedidas Que en verdad Dedicarte a un verso más está de más Así que corre como siempre Quiero ir atrás Lo has hecho ya Lo has hecho ya Y la verdad me da igual Lo has hecho ya Y la verdad me da igual Lo has hecho ya Pero al final me da igual No hace falta que me quites la mirada Para que entienda Que ya no queda nada Aquella luna que antes nos bailaba Se ha cansado Y ahora nos da la espalda ¿Dónde está el amor? ¿Dónde está el amor del que tanto habla? ¿Por qué no nos sorprende y rompe nuestra calma? Déjame que vuelva Déjame que vuelva a acariciar tu pelo Déjame que afunda tu pecho en mi pecho Volveré a pintar de color desde el cielo Haré que olvides una vez el mundo entero Déjame tan solo que hoy roce tu boca Déjame que voy a defender las horas Volveré a pintar de azul en un beso Haré que todo esto solo sea un sueño Tengo contados todos los besos que nos damos Y tu fugitiva Andas perdida en otro lado Yo no quiero acaricias de otros labios No quiero tus manos en otras manos Porque yo Quiero que volvamos a intentarlo ¿Dónde está el amor del que tanto habla? ¿Por qué no nos sorprende Que rompe nuestra calma? Déjame que vuelva a acariciar tu pelo Déjame que afunda tu pecho en mi pecho Volveré a pintar de color desde el cielo Haré que olvides una vez el mundo entero Déjame tan solo que hoy roce tu boca Déjame que voy a detener las horas Volveré a pintar de azul en un beso Haré que todo esto solo sea un sueño ¿Dónde está el amor? ¿Dónde está el amor? Déjame que vuelva a acariciar tu pelo Déjame que afunda tu pecho en mi pecho Volveré a pintar de color desde el cielo Haré que olvides una vez el mundo entero Déjame tan solo que hoy roce tu boca Déjame que vuelva a detener las horas Volveré a pintar de azul en un beso Haré que todo esto solo sea un sueño En mi pecho en mi pecho en mi pecho Llegando a ese lugar, todo por tratar de demostrar, olvidé que sin tu amor no valgo nada, y tomé una vuelta equivocada. Me quedé sin movimiento, sin saber por dónde regresar, lleno de remordimiento, dejándote detrás, fingí ser alguien más y llorar. Ni llorar, ni llorar, ni llorar, no sirve de nada ahora que te perdí, te quiero recuperar. Ven, sálvame, despiértame, rescátame del sufrimiento. Oh no, del sufrimiento. Tengo la esperanza que el dolor cambie y se transforme en tu perdón. Navejaré en un mar, sin fantasmas, y la luz de tu amor se animó a paz. Juro que es verdad, no viento, que mi voluntad es en cambiar, pero sola yo no puedo. No sé cómo lograr mi alma reparar y llorar, ni llorar, ni llorar, ni llorar. Ven, sálvame, despiértame, rescátame del sufrimiento del sufrimiento del sufrimiento del sufrimiento. No, 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 no. Y llorar, y llorar. Y llorar, y llorar, y llorar, y llorar, y llorar. Me deslizo tus problemas, hijo, ya te vas Ay, ay, mejor doy un paso atrás Si te quitan los tacones, corres mucho más Ay, ay, aunque me interesa, no soy una de esas Que tan fácilmente se deje enredar Mi nombre se acuesta en tus labios, te arranca un suspiro de sal Y no deberías haberme tentado, te gusta jugar No confundas la dulzura con la temperatura Pero es que yo nunca te imaginé mi estrellita y así en este plan Pero yo a ti te conozco y sé por dónde vas Si te quitan los tacones, no toques la palma Ay, ay, mejor doy un paso atrás O lo mejor es muy tarde para echarse atrás Ay, ay, aunque me interesa, no soy una de esas Que tan fácilmente se deje enredar Tampoco soy tan facilito Tan facilito, tampoco soy tan facilito Un pasito de lado, un pasito de atrás Si te quitan los tacones, corre mucho más Mucho más Un pasito de lado, un pasito de atrás Ay, ay, mejor doy un paso atrás Si te pinta los labios, corre mucho más Ay, ay, aunque me interesa no soy una de esas ¿Dónde he oído yo esto antes? Tú te acercas y yo doy un paso atrás Tú doy un pasito adelante, lo miedo, corre mucho más Si te quitas los zapatos, corre mucho más Te doy cuerda y aunque me interesa, no soy una de esas Cuerda vale el muñequito, a mí dame el copa Que tan fácilmente se jodan el hogar Abril Tuviste una ventana despertando una ilusión Cegando por completo mi razón Mantuve la esperanza conociendo tu interior Sintiendo tan ajeno tu calor Probé de la manzana por amor Quiero ya no amarte y enterrar este dolor Quiero que mi corazón te olvide Quiero ser como tú, quiero ser yo la fuerte Solo te he pedido al cambio tu sinceridad Quiero que el amor al fin conteste Porque siempre soy yo la de la mala suerte Vienes me acaricias y te marchas con el sol Me duele solo ser tu diversión Dices que me amas Es que no hay nadie como yo, que soy la dueña de tu corazón Pero alguien más está en tu habitación Quiero ya no amarte y enterrar este dolor Quiero que el amor Quiero que mi corazón te olvide Quiero ser como tú, quiero ser yo la fuerte Solo te he pedido al cambio tu sinceridad Quiero que el amor al fin conteste Porque siempre soy yo la de la mala suerte Y no, no pasa nada si el amor No es perfecto Siempre y cuando sea honesto Y no, ya para qué pedir perdón No es correcto No puedo compartir lo que no se me dio No soy la dueña de tu corazón Yo soy quien sobra en esta habitación No, no, ya para qué pedir perdón No, ya para qué pedir perdón No, ya para qué pedir perdón Quiero ya no, ya para qué pedir perdón Quiero que mi corazón te olvide Quiero ser como tú, quiero ser yo la fuerte Solo te he pedido al cambio tu sinceridad Quiero que el amor al fin conteste Porque siempre soy yo la de la mala suerte Dices que fui yo Y no fui yo Que nunca te amé Y no me preguntar Y no me preguntar Cuando más necesitaba aferrarme Apostaste y me obligaste A buscar en otras partes amor Yo sé que en ese escenario Igual jugué mi papel Yo sé que en ese escenario igual jugué mi papel Yo sé que se echó tarde Yo sé que en ese escenario igual jugué mi papel Para volver Para volver Tú tan reservado Y yo pidiendo tanto de ti Tanto de mí Tu mano era mi fe Mi propia piel Y de repente Me soltaste, me soltaste Cuando más necesitaba aferrarme Apostaste y me obligaste A buscar en otras partes amor Yo sé que en ese escenario igual jugué mi papel Lo sé Se echó tarde Para volver Me soltaste, me soltaste Cuando más necesitaba aferrarme Apostaste y me obligaste A buscar en otras partes amor Y no, yo sé Que en ese escenario igual jugué mi papel Oh, lo sé Es demasiado tarde para volver Oh, lo sé Lo sé Lo sé ¿Qué hago aquí? Esperando Desde pequeñita me enseñó a mamá Hay quien te vende gato por liebre Hija, no te dejes engañar Cuida tu corazón Te dejé cuando yo te conocí Ojo por ojo al hombre que miente Me dijiste yo no soy así Yo te creía, mi amor Y hace tiempo siento que algo raro aquí está pasando Y este pensamiento ya no me deja dormir en paz Son las tres de la mañana y no has llegado Sé que estás con alguien y lo estás negando Ay, dime que te dijeron que yo te siento desde tu piel Yo solo estaba con mis amigos tomando tequila y te va a lugar Haciendo la guerra Haciendo la guerra Haciendo la guerra Y luego diré Pero te paro Te garantizo que este loco Te quiere como nadie te ha querido Y yo te juro que no es la verdad Que me sacara, te lo pido Cambiará Amores de ese de ningún motivo Vive la vida Ella solo quiere estar contigo Y hace tiempo siento que algo raro aquí está pasando Y este pensamiento ya no me deja dormir en paz Son las tres de la mañana y no has llegado Sé que estás con alguien y lo estás negando Ay, dime que te dijeron que yo te siento desde tu piel Yo solo estaba con mis amigos tomando tequila y te va a lugar Pasando la guerra Haciendo la guerra Haciendo la guerra Y en el dominio Pero te paro ¡Haciendo la guerra! ¡Haciendo la guerra! Y hace tiempo siento que algo raro aquí está pasando Y ese pensamiento ya no me deja dormir en paz Son las tres de la mañana y no has llegado Sé que estás con alguien y me estás dejando Ay, dime que te dijeron que yo te siento desde tu piel Yo solo estaba con mis amigos tomándome tequila y te va a lugar Pasando la guerra Haciendo la guerra Haciendo la guerra Y en el dominio Pero te paro Pasando la guerra Haciendo la guerra Haciendo la guerra Pero te paro Desperté en la oscuridad Sin dejarte de pensar Sigue tu huella en mi almohada Veo tu rosa frente a mí Siento que aún estás aquí Todo mi cuerpo te extraña Puedo ver tu sombra en la luna Cuando mi memoria te alumbra Ya están desgastadas Ya están desgastadas Todas las palabras Lo que queda entre tú y yo No le alcanza al corazón Y desde mi pecho Suena tu recuerdo Todo lo que fue de los dos Son lejos de amor Estoy perdiendo la razón Me hablas en cualquier canción Con nombres en cada palabra Estás tan cerca y tan lejos Me aferro solo a un reflejo Te pierdo Ya están desgastadas Todas las palabras Lo que queda entre tú y yo No le alcanza al corazón Y desde mi pecho Suena tu recuerdo Todo lo que fue de los dos Son echos de amor Echos de amor Suenan más y cada vez un poco más Suenan tanto y no me puedo acostumbrar Ya están desgastadas Todas las palabras Lo que queda entre tú y yo No le alcanza al corazón Y desde mi pecho Suena tu recuerdo Todo lo que fue de los dos Son echos de amor Echos de amor Echos de amor Echos de amor Cuando se apaga el amor El corazón se queda en llamas Cuando se acaba, se acabó No hay refugio en las palabras Es una herida que no sana Te esperé, llegué a sentir que me moría Te esperé, como la luna espera el día Lo intenté, pero continuó la vida Te esperé, pero el tiempo cerró la herida Cuando te encuentras el amor Olvidas todo lo vivido Ya no te detiene el temor De pronto nada se ha perdido Aunque no tengas sentido Te esperé, llegué a sentir que me moría Te esperé, como la luna espera el día Lo intenté, pero continuó la vida Te esperé, pero el tiempo cerró la herida Oh, no, no, no Te esperé Llegué a sentir que me moría Te esperé Como la luna espera al día Intenté Pero continuó la vida Te esperé Pero el tiempo cerró la herida Te esperé Pero alguien más llegó a mi vida Me niego a aceptar Que ha ganado el rencor Prefiero luchar A decirnos adiós Dejemos entrar Un poquito de amor El orgullo hace mal Nos daña a los dos No es que yo te quiera confrontar Hablemos para comprendernos más Lo nuestro vale eso y más Por ti lo voy a intentar Mira alrededor Hay tanto que arreglar Robamos el silencio Para continuar Lo nuestro vale más Mi alma está inquieta Buscando ilusión Daría lo que fuera Por revivir ese amor No estaremos de acuerdo En cada situación Pero juntos podemos Buscar solución Lo nuestro vale eso y más Por ti lo voy a intentar Mira alrededor Hay tanto que arreglar Rompamos el silencio Para continuar Lo nuestro vale más Lo nuestro vale más Hay luces imposibles de apagar La nuestra La nuestra aún tiene ganas De brillar Lo nuestro vale eso y más Por ti lo voy a intentar Mira alrededor Hay tanto que arreglar Rompamos el silencio Para continuar Lo nuestro vale más 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Soy reservado, no lo tomes personal. Tanta cursilería me suele incomodar. Si me quedo sin palabras, no es intencional. Como expresar algo que yo no sé explicar, pero lo voy a intentar. Te amo tanto, tanto que me siento tonto. Tonto que me duela tanto cuando tú no estás. Te amo tanto, y para que imagines tanto. Cuenta todas las estrellas y súmale una más. Súmale una más. Te amo tanto. Tanto, tanto que no sé explicarlo. Tanto que hasta yo me espanto solo de pensar. Que te amo tanto, tanto que me siento tonta. Tonta que me duela tanto cuando tú no estás. Tanto, tanto, y para que imagines cuánto. Cuenta todas las estrellas. Súmale todas mis fetas. Y cuando crees que ya se acerca, súmale una más. Y súmale una más. Música ¿Qué no ves? Este momento no volverá. Lo real es difícil de encontrar. Y cada aliento que tomamos se va a perder. ¿Cuántos más podemos tener? Y para hacerlo vale la pena, nos podemos aprovechar. Si la noche ya estaba buena, no tiene que terminar. Si mañana es too late, ¿qué estamos haciendo ahora? Si mañana es too late, ya va siendo la hora. Ven, bailemos en la luna en vez de perseguir. Ya mañana es too late, ya mañana es too late, ya va siendo la hora. Y que tal vez puedas encontrar a alguien, pero ¿qué le vamos a hacer? Yo soy lo que buscas y tú lo que soñé. Uh, 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 yeah, yeah. Yo soy lo que buscas y tú lo que soñé. Yeah, yeah, yeah. Y para hacerlo vale la pena, nos podemos aprovechar. Si la noche ya estaba buena, no tiene que terminar. Si mañana es too late, ¿qué estamos haciendo ahora? Si mañana es too late, ya va siendo la hora. Ven, bailemos en la luna en vez de perseguir el sol. Ya mañana es too late, ya mañana es too late, ya va siendo la hora. Si mañana es too late, si mañana es too late, ya va siendo la hora. Ven, bailemos en la luna en vez de perseguir el sol. Ya mañana es too late, ya mañana es too late, si mañana es too late. Si mañana es too late, ya va siendo la hora. Ven, bailemos en la luna en vez de perseguir el sol. Ya mañana es too late, ya mañana es too late, ya mañana es too late.